Me ha tocado a mí conocer este tipo de facilitadores que justifican sentirse mal físicamente a través del argumento de que es el ego el que está haciendo algo para que ellos se sientan mal. En ocasiones yo lo he comentado en el programa, eso es tratar de darle una justificación también a tu sentir incómodo y que además el curso de milagros no se enfoca a eso, simplemente te diría que tú decides cómo experimentar lo que quieres sentir a través de una aceptación, de una idea en tu mente que se enfoque más al aspecto de la paz interior, no al mejoramiento del cuerpo. Pero que en ocasiones no lo vemos así porque pensamos que el curso de milagros es como algún tipo de panacea universal, en la que aplicando los principios te curas del cuerpo, te sanas tu economía, tus relaciones van a mejorar, no lo sé, la política va a ser mejor. Tratamos de ver al curso como si fuera una panacea y lo que no es el curso lo vemos como si fuera una amenaza. Y no es así. Por eso trato de llevar el curso desde una postura mucho más neutral y específica al aspecto donde se está desarrollando, un aspecto interno hacia la paz. Es muy importante verlo de esa forma, al menos para mí ha sido relevante, porque entonces tampoco puedo tener o no tengo el curso como un objeto sagrado ni fanático, sino más bien lo veo como una herramienta que me lleva a la paz interior, pero si yo me siento mal físicamente lo que hago es o tomar un tratamiento médico o descansar o tratar de ver esto desde un punto de vista lo más práctico posible y si en mis manos está que pueda tal vez atenderme físicamente para que no haya ese malestar, lo hago. Pero sé que el curso de milagros me lleva no a una sanación física, sino a una sanación mental. Lo físico sigue siendo parte de la mente que está pensando en que está atrapada en un cuerpo limitado y que tiene este tipo de cambios y conflictos. Y luego más adelante el hecho de... Es muy común que haya también ese otro tipo de facilitador regañón que de alguna manera trata de evadir lo que significaría el pensamiento o la reflexión hacia ciertas ideas del curso diciéndote que intelectualizas todo. Y eso lo he escuchado a cada momento. De hecho me lo dicen mucho a mí. Intelectualizas, no deberías de hacerlo porque es una forma en la que niegas la aplicación del curso. Pero ahí es donde yo he pensado y he tenido la facilidad, por supuesto, de permitirme. ¿Por qué no voy a cuestionar? ¿Por qué no? Después de estudiar con más profundidad el curso, me doy cuenta que el mismo curso te invita a que reflexiones, a que hagas cuestionamientos. Evidentemente son cuestionamientos más puntuales para tu experiencia de paz. Pero nunca se me prohíbe cuestionar ni preguntar. Es allí donde me he dado cuenta porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos facilitadores. Muchísimos, debido a que en estos 14 años he sido invitado a muchos congresos de un curso de milagros, retiros, encuentros globales del curso de milagros. Y he conocido muy de cerca a muchos compañeros que algunos llevan el curso de una manera fanática, otros desde una manera muy del sentir. O sea, no pienses, nada más siente. Otros que lo verán como si fuera la Biblia, como si fuera una religión. Alguien más lo puede ver como si fuera simplemente una de las cosas adicionales que se presenta hoy en cuanto a los temas de energía, los temas de misticismo. O sea, hay quienes lo ven desde un punto de vista místico. En fin, he conocido de todo hasta el momento. Y he tenido yo que tomar una decisión porque al principio quería copiarles, quería hablar en sus formas, en sus métodos, quería ser también como ese facilitador que es al mismo tiempo el gurú, que también es el chamán, que también es el experto, que también es la guía, que también es el representante paternal de tu vida. Yo quería irme por ese lado hasta que llegó un momento en el que no pude soportar una presión que yo mismo me estaba causando. Y cuando me hacían preguntas acerca de los diferentes temas del curso, yo tenía que inventarme una respuesta para quedar bien. Era básicamente el facilitador que da bien, que te daba una respuesta que para ti pudiera representar un impacto. No me gustaba el tipo de facilitador confrontativo, que a todo dice que no, de lo que tú le estás expresando. Más bien yo quería ser el empático, el buena onda, el que siempre te dijera, sí, si tú crees en los ángeles, yo también. Y si tú crees en la energía, yo también y tienes razón. Y cosas así que al final para mí representaban un lastre. Y llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión de expresarlo tal como lo estaba viviendo. Y ha habido diferentes fases de mi vida en las que como divulgador del curso de milagros me he dedicado a compartir esta experiencia, pero ahora con reflexiones, con esta forma de profundizar también a través de preguntas, tomando en consideración que el que me escucha también tiene preguntas como las mías y que para mí sería lo más deshonesto pretender saber todo porque leí el curso de milagros, pero al mismo tiempo sería bastante represivo el que yo le dijera a un estudiante no preguntes, no intelectualices. ¿Quién soy yo para prohibir eso? ¿Por qué? Si ni siquiera en un curso de milagros Jesús te prohíbe que pienses o intelectualices. ¿Por qué tendría yo que como facilitador decirte que está prohibido que no lo hagas y además como bien dices, la burla. Son técnicas o tácticas que desde mi punto de vista representan ignorancia, desconocimiento y por supuesto pedagogía. No todo mundo puede explicar el curso de milagros. No todo mundo. Quizá todos o muchos podamos practicarlo, pero en el momento de poner la palabra adecuada, el ejemplo que pueda clarificar o el testimonio de vida que se te ofrezca como estudiante, no todo mundo tendrá las actitudes o la paciencia que se pueda tomar para poder expresarle al estudiante lo que significa el curso o lo que puede significar uno de los temas. Es por eso que en Explorando un curso de milagros siempre digo que me puedes preguntar lo que quieras y me puedes preguntar una y otra vez lo que tú quieras y que aquí te puedes dar la oportunidad de preguntar lo que no harías o que no preguntarías a tu facilitador. Porque sé que hay muchos, muchos estudiantes que viven bajo el yugo de su maestro, bajo el yugo. Es más, he conocido estudiantes que me dicen Mos, no te puedo escuchar aunque no sabes qué ganas tengo de escucharte porque mi maestra me dice que me puedes confundir. Entonces, ¿dónde está la libertad que buscamos como primeramente como seres sociales, la libertad de pensamiento y luego como estudiantes de un curso de milagros? ¿Dónde está? No me veo yo diciéndole a una persona en este momento, no escuches a los demás porque lo que yo te estoy diciendo es lo correcto. No me veo en ese momento. Tal vez, hace 10 años estaba perfectamente el momento para yo decirle a la gente lo que yo digo es lo único porque yo soy el que entiende perfectamente el curso de milagros y me podría haber inventado las historias que te imagines. Yo estuve en una vida pasada con Jesús. Jesús me explicó a mí el curso de milagros por eso es que lo entiendo tan bien. Por eso. Y este argumento que acabo de decir lo he escuchado 20 mil veces de maestros pseudo maestros que tratan de justificar su forma de dar las cosas del curso de milagros porque vivieron una vida con Jesús. una vida pasada por supuesto. Así que llegó un momento en el que dije esta experiencia donde parece que todo mundo ahora conoce un curso de milagros lo sabe lo explica lo detalla pero además te lo te lo plantea como si fuera la panacea espiritual que te va a ayudar para todo toma un riesgo muy grande que no sirva para todo y muchos estudiantes vienen fracasados porque con un curso de milagros no lograron tener la economía que ellos querían con un curso de milagros no lograron que su pareja les perdonara una infidelidad que con un curso de milagros no lograron vivir en la paz que ellos tanto piden y que representa que los demás los traten bien entonces para qué es y qué responsabilidad tendría el maestro y el alumno en esa relación que establecen cuando estudian juntos un curso de milagros bien es la razón por la cual en estos últimos años me he dedicado a hacer esta divulgación del curso siendo honesto lo que no sé lo digo tal cual no lo sé me voy a inventar una respuesta me la invento y te la digo y tal vez esa respuesta inventada te pueda ayudar a reflexionar y que tú vayas con tu maestro interno por eso a veces digo ¿qué no sería más honesto que los que nos hemos dicho maestros de un curso de milagros facilitadores divulgadores o maestros de Dios simplemente decir no sé cómo contestar eso o no nunca lo he pensado o gracias por la pregunta pero como no sé mejor te invito a que no me preguntes porque no sé que no es más fácil eso en lugar de ridiculizar a un estudiante ¿por qué no escucharle y decir lo que me preguntas no lo entiendo o no sé cómo responderte o no he encontrado una respuesta desde el curso de milagros sin embargo yo creo que y lanzarte la hipótesis me parece eso más honesto pero como se dice hay que empezar siempre desde la casa y tengo yo que empezar conmigo mismo y las exploraciones a mí me ayudan mucho a practicar ese enfoque por eso es que todas las preguntas las leo para tratar de bueno a veces se me pasan como ahora me está diciendo por aquí mi querido Jesus Acosta a veces porque el chat empieza a recibir las preguntas y en ocasiones tampoco se ponen directamente en las herramientas que yo utilizo para estas transmisiones pero cuando logro ver esas preguntas si no sé qué hacer trato de imaginar qué es lo que yo quisiera preguntar o si se parece a alguna pregunta que yo haya hecho en el pasado así que a partir de ahí es donde me doy la oportunidad y creo que de esa forma también es una oportunidad para que el que me escucha se pueda cuestionar y por eso es que yo pretendo ser tu amigo no tu maestro pero tampoco soy tu alumno y ha habido muchos facilitadores que me han cuestionado esa visión y yo les he respondido porque para mí funciona mejor ser amigos que tú y yo seamos amigos a que tú y yo seamos maestro y estudiante entonces yo no tengo maestros aquí en este mundo ninguno en temas de espiritualidad no tengo ninguno no lo necesito porque tengo un maestro interior y ese maestro interior que está dentro de mí que está constantemente teniendo una comunicación conmigo se va a expresar a través de muchas cosas y de las mismas preguntas que hacen los milagronautas y tal vez allí hasta podría darme el lujo de decir es que ustedes son mis maestros y yo mis alumnos pero mira es una visión romántica cuando tú le digas a un maestro que no es tu maestro y él diga tienes razón estaremos hablando entonces de empatía verdadera y esa es la forma en la que yo pruebo a veces esa empatía con aquellos que se dicen maestro les digo gracias pero tú no eres mi maestro gracias por tus consejos pero no eres mi maestro eres mi amigo y como amigo acepto tus consejos como maestro no porque aquí tienes que enseñarme si los consejos que me estás ofreciendo yo no veo que los apliques en ti y esto también ha sido una situación de experiencias testimoniales donde una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace entonces ya para no complicar el asunto tan simple como somos amigos nos podemos equivocar pero también nos podemos apoyar la visión del curso de milagros es un aspecto amistoso el milagro es un servicio amistoso no es un servicio donde hay un superior o un inferior sino donde estamos a la par caminando cayéndonos y levantándonos pero todos reconocemos que tenemos un maestro interno un maestro que nos puede llevar a la paz y ese maestro es tu mente tu mente no tu cerebro pero es esa mente que está conectada con Dios así que bueno gracias por estas reflexiones querida Sofi muchísimas gracias y vamos a seguir leyendo las demás preguntas porque si no se nos pasa el tiempo muchas gracias